LASAÑA DE MILANESA En una olla con oliva, una cebolla, una zanahoria, apio, sal y cocinar 4 minutos con 12 segundos Pechuga de pollo molida, va para dentro Sal, cocinar 5 minutos con 12 segundos Laurel, ajo, hongos hidratados en vino blanco Pimienta, un chorrito de vino blanco, cocinar 4 minutos Un toque de ají picante, puré de tomate, cocinar 8 minutos más Albahaca, apagar y dejar enfriar En una fuente con oliva, milas de pollo Horno a 220 grados por 12 minutos con 13 segundos por lado En una sartén preciosa, 2 cucharadas de manteca, ajo picado, 2 cucharadas de harina Empezar a mezclar así, así, que se hagan todos amigos Y de a poquito, leche, una taza más o menos Se espesa, leche, se espesa, leche Una pizca de nuez moscada, pimienta, sal, mezclar bien Lluvia de jamón crudo, apagar y dejar enfriar En una fuente, la mitad de la boloñesa, las milanesas de pollo La salsa blanca, abundante muzarela Milanesas, la boloñesa, más muzarela Horno a 220 por 20 minutos Sale del horno, cortamos un pedazo Explosión de sabor